Warzone Mobile no ha salido todavía y no para de sorprenderme, pero para bien, obvio, no para mal, porque si no, vaya. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar, pues sí, de Warzone Mobile y la competencia que le va a hacer a Comobile, chicas, dones, porque bueno, tengo que comentar una noticia bomba, bomba explosión que ha salido hoy, aparte de buenas noticias que también os traeré de Warzone Mobile. Y es que por lo visto hay un leaker, que bueno, yo también desde que empezó a salir las filtraciones del juego, fui uno de los primeros también a filtrarlo, por lo tanto, yo le tengo un especial cariño y también es un leaker que no se ha equivocado mucho. Este mismo leaker va a dar muchos más detalles, todavía no hay una fuente fiable, pero confirmado de que va a venir un modo zombie 100% para Warzone Mobile, lo que supone que para Comobile va a ser muy difícil la competencia, porque Warzone va a tener el Battle Royale, va a tener multiguador y un modo cooperativo de zombie. Y ya la gente empezará, ¿va a pesar 48 gigas al juego? Bueno, pues ese no va a ser otro problema, ellos sabrán cómo gestionar eso. Vamos con el vídeo que nos comentaron muchísimas cosas y no olvides de darle un buen like y seguirme. Oye, ¿os gusta la camiseta? Está guapa, está guapa la camiseta. Y bueno, pues chicos, antes de pasar a lo principal, que sería todo el tema de zombies que vamos a ver, que también han salido por una especie de fanar y demás, que no son reales, ya se ha confirmado, pero bueno, no os da una idea de cómo va a ser. Bueno, quería poner un poco al día de cómo está el juego, el estado, lo que va a pasar a lo largo de esta semana y bueno, ya hasta el siguiente vídeo que salga algo de Warzone Mobile, ¿no? Primero, rápidamente, una pequeña comparación de cómo están los gráficos respecto, bueno, al año pasado, o ha mejorado bastante, evidentemente, y todavía queda mucho, mucho optimización. Optimización, mejora de resolución y demás, tanto en dispositivos de Android como ya pulir un poquito en iOS, ¿no? Pero Android es lo principal. Otra cosa muy importante, el tema de los ajustes gráficos, ¿vale? Para que nosotros podamos poner la calidad, la sombra y que mejoren nuestro dispositivo estos gráficos. Según algunos leakers están diciendo que en esta temporada 5 relojades ya va a salir, pero manda, eso lo llevo diciendo desde la temporada 2 y los leakers diciendo desde la temporada 2. Por lo tanto, ¿es 100% confiable? No. El equipo de Warzone Mobile ha dicho que de momento, bueno, pues no tienen una fecha fijada de cuándo van a permitir esos ajustes, pero sí es verdad que en términos de tiempo, de lo que queda, que ya a partir de lo que sería de septiembre, que darían 2-3 meses para que salga el juego, pues yo ya creo que estaría muy bien habilitar esos ajustes gráficos para que todavía optimicen más, la gente pueda ya correr un dispositivo de gama más bajita con unos ajustes diferentes. Pero al final, pues no estamos dirigiendo este desarrollo y os lo digo de nuevo, no sé cuándo va a salir, puede que salga o puede que no, puede incluso que el juego se vaya a la mierda de la temporada 5 relojades, porque en Android cada vez va de mal en peor, ¿no? No, no os asustéis, ¿vale? Esto único lo digo porque los dispositivos de gama alta de Android están habiendo más problemas que los de gama media, y es un problema que tienen que solucionar pues pronto. Ahora también está habiendo unos problemas con los servidores, está subiendo el ping, está bajando, está habiendo problemas de conexión de VPN, de muchas cosas, ¿vale? Y en un futuro, bueno, se supone que en la siguiente temporada, pues intentarán añadir más servidores y que ya este límite de release se vaya convirtiendo en betas y en cosas pulidas, pues mejores, ¿no? Pero esto tiene que ser en un proceso de, como digo, 3 meses y pico que queda, o sea, es que no queda tanto. Otra cosita muy interesante que os quiero comentar y que desde mi experiencia tanto como creador como jugador, ¿vale? Es que el otro día, bueno, estuve de vacaciones y estuve con Freda, ¿vale? Me dejó su iPhone para probar el Warzone Mobile y tengo que decir que en iPhone, o en iOS, como lo quiera decir, el juego está increíble. O sea, yo estaba flipando de lo bien que iba. De hecho, me mataba la gente porque no había jugado tan bien antes y había gente ya bastante buena jugando, ¿no? Pero una fluidez, bueno, no hay casi ningún bug, ningún problema y espero que esto poco a poco, bueno, poco a poco no, en poco tiempo se incluya ya en tema de Android. Si se consigue, os digo que es espectacular el juego. Es un juego de Play, ya lo he dicho a 20 veces, pero es que en iOS es otro nivel ahora mismo, ¿vale? Es otro puñetero nivel. Otra cosita súper interesante con la llegada de Modern Warfare 3 lanzamiento que ya sabéis, sale a la vez más o menos de Warzone Mobile. Y es que va a tener ciertas cosas muy interesantes como 150 de vida, la cancelación de la recarga, el Slide Cancel, ¿vale? Y también, aparte, una cosa muy interesante que me ha gustado que le va a dar mucha movilidad al juego, que aparte del movimiento y todo, es que mientras nosotros estemos corriendo de normal, el sprint táctico se va a ir recargando. Si esto se pone, va a hacer que mucho, bueno, en general te puedas desplazar muchísimo más rápido por el mapa. Porque cuando, bueno, pues tú hagas el sprint táctico, simplemente por andar o ir corriendo, ya te lo van a recargar y vas a ir constantemente moviéndote. Esto es un 10 de 10, porque de verdad se necesitan los juegos de Battle Royale, sobre todo que tengas una movilidad cómoda, que te muevas muy rápido y que te muevas de un punto a otro, ya sea andando o en vehículo, pues de una manera cómoda. Es obvio decir que todo el contenido que venga de Modern Warfare 3 va a estar incluido en Warzone Mobile, pero esto es algo que ya sabéis. Lo que no sabéis es lo que ya vamos a empezar a comentar, que es el tema de los zombies. Pero, bro, ¿qué es lo que está pasando? Tú hace poco traíste un vídeo que era posible de que traieran un modo zombie porque ya está confirmado en Modern Warfare 3, un modo Outbreak, ¿no? Este modo, ¿vale? Que os voy a poner un pequeño trailer. Recordad, ¿vale? Que esto no es real, esto es un fanart confirmado, ¿vale? Esto no es dentro del juego real, sino la gente lo han hecho como para que tengamos una inspiración de qué es lo que puede que se venga, ¿no? Pero bueno, en general el modo Outbreak, pues no son oleadas, no es como el mismo modo que tenemos clásico de trailer, ¿no? De en un mapa nos encierran, oleadas, se toman las ventajas, no. Simplemente va a ser un mapa mucho más grande, como si fuera un mini Battle Royale, pero tú vas a ir rotando por diferentes zonas donde tienes que hacer misiones. Y gracias a completar misiones, pues te van a permitir desbloquear el Pack-a-Punch, que sería para las mejoras de armas, pues combinaciones de ventaja y muchas más cosas. Y también van a aparecer nuevos jefes también. Eso sí, los zombies son ilimitados, al no ser zombies por ronda, el modo normal, los zombies van a estar deambulando por todo el mapa. Recordad que también en Cold War estaba este modo, pero también sacaron el modo limitado por ronda, es decir, una ronda de 15 zombies, la siguiente 20, la siguiente 30, el mítico modo de juego, ¿no? Que también funciona muy bien. Bueno, pues resulta que Chao Leaks, ¿vale? Que es lo que os digo, el filtrador de que, bueno, fue uno de los primeros también que filtró que iba a ser League Warzone Mobile y toda la gente le llamaba flipado. Y al final acertó, pues ha confirmado, nos va a dar muchos más detalles a lo largo de estos días, de que va a venir un modo zombie confirmado a Cold Mobile. Bueno, perdón, a Warzone Mobile, en Cold Mobile ya lo tenemos y bastante muerto. Claro, todavía no tenemos detalles, sabemos que el modo Outbreak o un estilo así va a venir en Modern Warfare 3, puede que en Warzone Mobile tomen otro estilo de zombie, ¿vale? Y esto es lo que os digo, va a hacer que peligre bastante Cold Mobile. Mucha gente dirá, bueno, no es para tanto, a ver, tened en cuenta que si este juego sale optimizado, sale bien y encima tenemos los tres modos de juego que a la gente le gustan, ¿vale? Porque en Call of Duty es que no hay más, zombies, multiguador y Battle Royale, pues está bastante completito. Porque si tú dijeras, no, es que Warzone Mobile solo es Battle Royale. Bueno, pues la gente de multi seguiría jugando Cold Mobile y la gente que le guste los zombies y otros modos de juego se iría en Cold Mobile. Pero cuando este juego es capaz de traerte, bueno, los tres packs completos para hacer un juego completo de Call of Duty en Warzone Mobile, pues va a andar, como salga bien lo que os digo, va a quitar muchísima gente de Cold Mobile y va a hacer que peligre el juego de verdad. Eso sí, también hay que tener los puntos negativos. El hecho de que haya más contenido, ya sean zombies, Battle Royale, multiguador, mapas, más contenido en general, va a hacer obviamente que pesen muchísimo más el juego. Lo bueno de hoy en día es que los juegos se están optimizando cada vez más en móvil, todo el tema del peso y también que se supone que sabiendo lo que ha pasado con Call of Duty, ya sacarán un sistema para tú descargar quien que tú quieras, los mapas que tú quieras y así, pues, jugar al juego, pues, con 5 o 6 gigas. No te hace falta descargar 20, que no te gustan los zombies, no te lo descargas, que no te gusta el Battle Royale y solo quieres jugar multi, pues no te descargas los mapas de Battle Royale, ¿no? O sea, no tiene más misterio. Al final, los juegos de móvil van a acabar siendo así porque cuando mejoren los juegos van a pesar muchísimo más. Y bueno, pues ya sabemos que aunque ahora los gigas no están tan caros, los móviles con capacidad mayor no son tan caros ahora como antes, aún así, pues, si un juego pesa 40 o 50 gigas, tampoco es que puedas tener 5 o 6 juegos en el móvil, ¿no? Esa es la idea. Pero sí, una noticia que me ha gustado muchísimo, que espero que estéis muy contentos. Como digo siempre, tampoco vamos a tocar las palmas porque no está confirmado del todo, pero es un leaker del cual yo me fío bastante y tampoco nos está vendiendo la moto con nada porque al final es un modo de zombie, ¿no? Que tampoco va a ser una revolución o esperemos que sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.